Fue una reunión, ni positiva ni negativa, podría decirse. Una reunión donde se sigue demostrando que no se asumen compromisos puntuales, ni que se va a trabajar un fondo que vaya directo a la reconstrucción del BIRRI, ni nada por el estilo, sino que, digamos, si no tengo que ver más con algunas cuestiones un poco más operativas, digamos, y de resoluciones del día a día, si lo que estuvimos hablando y acordando fue un convenio donde podamos, digamos, tener la posesión del espacio que estamos ocupando ahora, digamos, que se igualara el convenio que ya tenemos de comodato, digamos, de este nuevo espacio para poder seguir con obras nosotros, ya que, digamos, no está pasando desde el Consejo Municipal ni provincial las obras, entonces poder gestionarlas como veníamos haciendo con las otras obras del espacio. Para eso necesitamos que el comodato del Arafén, que es como lo llamamos ahora, tenga la misma jurisdicción, por así decirlo, el mismo formato, digamos, que el comodato que ya tenemos por todo el edificio. Se habló también de un convenio con la UTN para hacer el proyecto de obra, de remodelación. Exactamente. Bueno, para poder avanzar con ese proyecto, o sea, unos estudios de cuáles son las condiciones en que está la estructura. O sea, se habló de ese convenio, ya hemos tenido reuniones con la UTN, el equipo de BIRRI, el equipo de la municipalidad, y ahora, digamos, se estaba trabando porque nos está costando conseguir algunos planos que tienen que ver, o sea, es una cuestión más informativa, digamos, de planos de cómo es la estructura original del edificio, ese tipo de cosas. Bueno, dentro de este marco, o sea, dentro de todo esto que viene pasando, hemos logrado gestionar, en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro, que es un ente autárquico de la Ciudad de Buenos Aires, un subsidio por un millón de pesos que nos va a permitir habilitar la sala, y este fin de semana, a partir del 2 al 6, va a estar sucediendo el Titereré dentro del BIRRI, y va a ser como la primera apertura después del incendio.